En México, de las 68 lenguas originarias que se hablan aún, 31 están en alto riesgo de desaparecer, afirmó el coordinador de investigación básica del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Son 31 lenguas que están en muy alto y alto riesgo de desaparecer. 31 lenguas indígenas de las 68 que se hablan en nuestro país. Durante el conversatorio, lenguas originarias de Baja California, pertenecientes a la subfamilia lingüística yamana, donde participaron habitantes y promotores de las lenguas originarias, el investigador advirtió que el riesgo obedece a que lenguas como el quiligua no cuentan con hablantes que dominen la lengua de manera fluida. De acuerdo a los datos intercensales del Inegi 2015, el Cucapá tiene 244, el quiligua 76, el Kuméi 478, el Pai Pai 216, y del cual no se logró recabar datos estadísticos. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Esto no significa que sean hablantes proficientes o hablantes fluidos, como decía Arnulfo. Lo que sucede es que los más ancianos son los hablantes proficientes. ¿Qué significa proficientes? Que hablan con fluidez, que hablan sin detenerse, hablan inconscientemente sin que estén deteniéndose en cada palabra. Porque los más jóvenes entienden una que otra palabra, pero ya no pueden mantener una conversación. De ahí de que esta lengua está en alto grado de desaparecer. Me da tristeza porque era la única, pero como ella se fue, ya no tengo a nadie en mi frente, para estarme a platicar, ya no hay. Iván León advierte que se requiere de un trabajo constante a mediano y largo plazo para lograr revertir la desaparición de estas lenguas. Para que estas lenguas se proyecten al futuro, ¿qué necesitamos hacer? ¿Necesitamos dejar este trabajo solamente a nuestras instituciones del Estado o tenemos que contribuir todos los mexicanos, los 113 millones de mexicanos que somos? Yo creo que aquí tenemos una tarea grande, titánica, todos. Porque tanto ayuda el que no le llama a la lengua indígena dialectito, peyorativamente, tanto ayuda el lingüista a documentar y revitalizar la lengua con la población de ese pueblo indígena. Les enseño a danzar, a cantar, a enseñar palabras, que participen en otros eventos, para que no pierdan el miedo del público también, porque les gana mucho el miedo de participar. A veces les da pena. En mi comunidad de Quiliguas hay muy pocos jóvenes que están interesados en la mala lengua. Pero hay que echarle ganas en lo que tenemos, en los niños, que sigan hablando. ¿Qué se pierde cuando se desaparece una lengua? Fíjense, a nivel mundial, el 85% de las lenguas del mundo no se han documentado. A nivel mundial se hablan aproximadamente 7000 lenguas, de acuerdo con la ONU, de acuerdo con etnología. De estas 7000, el 85% no se sabe la estructura de la lengua, su fonología, su morfología, su sintaxis. El conversatorio formó parte de las actividades de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2019. A WIKIWALI, AWIKIWALI, 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 AWIKIWALI. ¡Gracias!